¿Qué condiciones debe garantizar necesariamente el Estado para elaboración del proceso de consulta? Bueno, según la normativa internacional, básicamente la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el convenio 169 de la OIT, es obligación del Estado consultar a los pueblos indígenas cada vez que haya una medida legal o legislativa o administrativa que les va a afectar. Entonces, en un país como Bolivia, obviamente se pueda entender que ese derecho sería casi en todas las decisiones porque como es un país mayoritariamente indígena, los pueblos indígenas serán afectados o beneficiados por casi todas las decisiones que toma el Estado. En ese sentido, lo que se entiende con la normativa internacional es que cada vez que los pueblos indígenas serán afectados en una forma no percibida por otros sectores de la población, ahí es que surge la obligación de consultar. En otras palabras, cada vez que sean sus derechos colectivos que serán afectados, ahí surge la obligación del Estado de consultar particularmente a esos pueblos indígenas. Muy bien. Y en el caso de los pueblos indígenas, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que deben cumplir para llevar adelante el proceso de consulta? Bueno, los requisitos para que la consulta sea un proceso de calidad y para que realmente logra su finalidad de lograr un acuerdo, un consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas a una serie de criterios que establece la normativa internacional, que la consulta sea previa, es decir, antes de que se tome la decisión o que se sienten los efectos de una medida determinada, que sea de buena fe, es decir, que ambas partes tendrán acceso a información, que se da en un lenguaje entendible, con plazos de tiempo adecuados y con la posibilidad de influir en la toma de decisión. Porque si es una consulta en que se viene a consultar con ideas ya totalmente predefinidas, es difícil hablar de una consulta porque la consulta, realmente el espíritu de la consulta es que sea un proceso de diálogo entre las partes. Entonces debe haber un espacio para que se puedan concertar intereses, enriquecer con las ideas que surgen del proceso de consulta. Entonces yo interpretaría la buena fe también en la medida en que los pueblos indígenas puedan influir en el proceso de toma de decisión. Bueno, usted ha mencionado algo interesante y es que haciendo un proceso de consulta, por ejemplo, se puede prevenir los conflictos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no se llega a un entendimiento en este proceso? Bueno, hay toda una variedad de distintas situaciones. Hay situaciones en otros países donde de facto se ha paralizado iniciativas de desarrollo porque hay una resistencia muy fuerte entre los pueblos indígenas, aunque formalmente la normativa internacional no otorga un veto, un derecho al veto a los pueblos indígenas, pero hay situaciones que lleva o llega a tal punto de conflictividad que simplemente ya no se puede avanzar. Hay otras situaciones en que, bueno, se ha tenido un proceso de consulta, se ha acomodado intereses, pero en una parte no se podría cumplir. En esas situaciones los estados puedan avanzar con sus decisiones, con sus iniciativas, siempre hay cuanto en lo que, en la medida posible, ha acomodado los intereses de los pueblos indígenas. Muy bien. Ya para terminar, haciendo un balance, por ejemplo, en Latinoamérica sobre el estado, digamos, del proceso de consulta, ¿qué países están adelantados y cuáles son las principales dificultades que se perciben, pero a nivel latinoamericano? Yo creo que en la normativa Bolivia realmente es el pionero mundial, el campeón mundial, campeón mundial, se dice, porque ha integrado en su normativa nacional, su constitución, su legislación, tanto al convenio 169 como a la declaración. En Perú recientemente se ha adoptado una ley y un reglamento de consulta, lo que también son avances en el tema, en muchos de los países de la región de América Latina hay compromisos internacionales por parte de los estados de cumplir con los derechos de los pueblos indígenas a través de sus ratificaciones, el convenio 169, pero hay grandes retos en cuanto a la aplicación. Entonces, por ejemplo, la OIT ha estado analizando muchísimos casos de falta de aplicación correcta del derecho a la consulta. Entonces, eso es el reto más grande en toda la región, es la aplicación correcta del derecho a la consulta. Entonces, yo creo que, como también hemos conversado hoy en este seminario con los funcionarios públicos, es muy importante que en Bolivia también se visibilizan las muchas experiencias que se han generado, porque todos esos son elementos que ayudan a entender cómo se pueda aplicar ese derecho a la consulta. Muchas gracias.